Queridos amigos, nos vinimos hasta la gerencia de Copagua, patrimonio de la Villa Primero de Mayo. Estamos con el Dr. Bismarck Hurtado, quien es representante legal de nuestra cooperativa. Dr. Bismarck, hemos visto de un tiempo esta parte que se ha venido generando una serie de controversias con relación al cobro o no cobro del alcantarillado de la Zona 4. Un proyecto que se ha venido gestionando justamente cuando usted estaba de gerente, gracias a las gestiones de algunas autoridades nacionales que ha tenido la Villa Primero de Mayo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Se cobra? ¿No se cobra? ¿Cuántos socios hay que están conectados a este servicio de alcantarillado? ¿Hace qué tiempo? Porque indudablemente de que yo supongo, suponemos de que este servicio que ya está en funcionamiento tiene un costo, un costo operativo de funcionamiento. ¿Cómo es que se solventa, se subvenciona este funcionamiento de este servicio alcantarillado? Bueno, efectivamente, mire, el alcantarillado precisamente en marzo ya van a ser dos años que funciona y están funcionando. Efectivamente, la dirigencia me convenció que por la pandemia, por la situación económica, la gestión ni la del 2020 ni el 2021 no cobramos. Lamentablemente no lo cobramos y eso ya hizo un hueco en nuestra economía. Pero la dirigencia de Azjuve me hizo contratar una empresa, porque usted sabe que había inundaciones en todo lo que era Guapurú y los barrios aledaños, y tuvimos que contratar una empresa con la esperanza de que íbamos a cobrar el alcantarillado. El problema era que había muchas inundaciones, en otras palabras, muchos de esos fecales que salían a la calle. Entonces, como ya la empresa lo había entregado, nosotros contratamos una empresa para que limpie, porque los asociados se conectaban y lundían el tapón. Eso causaba inundaciones en todas las redes del alcantarillado. Ahora nosotros estamos llevando a cabo ese mantenimiento. Entonces, dijimos que a partir de enero del 2022 se iba a cobrar. Pero lamentablemente, como hay elecciones, yo tuve reunión con la dirigencia cívica, que no forma parte de la estructura del cooperativismo, y me pidieron que no cobrara hasta que lleguen los nuevos directorios. Pero el auditor interno ha hecho un mensaje por el cual me responsabiliza a mí el no cobro, porque está ordenado por la APS, porque está en la norma y porque la cooperativa lo necesita. Yo no puedo entregar una empresa quebrada al nuevo directorio, y también sería responsable de sumario por no haber cobrado. En fin, el cobrar del 55% está dentro de mis competencias, porque también los de acá, del casco viejo, durante mucho tiempo pagaron el 55%. Entonces, había lugar. Pero de ahí a que yo diga, arbitrariamente, no se cobre, no lo puedo hacer. Y eso lo tienen que entender. Se va a cobrar porque la cooperativa lo necesita, y es un deber del que lo utiliza pagar. Pero solamente están pagando los que nosotros hemos verificado que están conectados. Por decirle, apenas 2.700 asociados o conexiones hemos registrado, y son más de 7.500 que ya están echando su agua a nuestra laguna. Pero estamos haciendo revisión uno a uno para no cometer injusticias, y para aquellos que no tienen conexión, no le vamos a cobrar. Usted habla de que la ASCUVE sugirió, le pidió a usted de contratar una empresa. ¿De qué gestión estamos hablando? Es la gestión del general Ontivero. Están en los antecedentes de contratación de la empresa. Este servicio de alcantarillado, su funcionamiento, tiene un costo adicional. ¿Cómo es que se paga el mantenimiento? La norma establece que se debe cobrar hasta un 90% sobre el consumo de agua. Nosotros les estamos cobrando a la zona 4 55. Es decir, si paga 100 pesos de agua, su factura va a aumentar en 55. Es decir, va a pagar 155. Ya, pero esto, si en caso el socio estuviera pagando, pero actualmente está pagando... Ya desde enero ya está pagando. Ya está pagando. Y vamos a continuar cobrando porque es una obligación de nosotros, y es una obligación del asociado pagar. Usted está respaldado con la ley. Con la ley, con la norma, con todo. Y un informe de auditoría que me dice que no puedo dejar de cobrar. Muy bien. ¿Qué mensaje le puede dar a los asociados que están en la zona 4? Mire, que hagan un esfuerzo en pagar. Yo sé que es difícil pagar, no es mucho, pero entenderán que todos nosotros tenemos 5 cárcamos de alcantarillado que pagamos luz, personal, mantenimiento, las lagunas. Es fuerte el costo. Por algo la norma establece su pago. Todo lo que uno usa debe pagar. Yo les pido comprensión y más bien los invito para la asamblea que ya está saliendo en los avisos de cobranza. Este 19 de marzo vamos a tener la asamblea extraordinaria y ordinaria. ¿Existen conexiones clandestinas dentro de lo que es la zona 4? O sea, de alcantarillado no le llamemos clandestina porque todavía no hemos pasado a revisar. La orden fue que todos se conecten. Y le digo, la norma dice que todos por donde pasa la red deben pagar. Por más que no estén conectados. Por más que no estén conectados. Así dice la norma. ¿Y ustedes qué es lo que hacemos en relación a eso? No, solamente vamos a cobrar por ahora a los que tienen conexión. Los que no tienen todavía no van a pagar. Pero llegará su momento en que deben pagar. Y quiero decirles que gracias a estos ingresos de ese alcantarillado en nuestro plan de desarrollo quinquenal para los próximos 5 años no va a haber incremento de factura. Que eso estén tranquilos porque gracias a las donaciones que hemos recibido de alcantarillado nos va a permitir mejorar el ingreso y estabilizar nuestra economía. No va a haber incremento tarifario durante los próximos 5 años. ¿Qué le puede decir a las personas que están atacando a través de las redes sociales queriendo desestabilizar su gestión y su administración, doctor? Bueno, eso siempre ha pasado. No es de ahora. En todo proceso eleccionario tenemos que lamentar esta clase de situaciones. Pero hay una autoridad competente en la medida que expresen su reclamo en forma decente es más, yo lo invito, está la APS que allá debe venir a reclamar si es que estuvieran siendo discriminados o atentados en sus derechos, ¿no? Hay una autoridad que no ríe. Lo que no pueden hacer es tomar acciones de hecho. De eso sí tengan cuidado porque emplearemos todo el rigor de la ley.